La idea y la propuesta de hacer un concurso público, que como dijo Eugenia, por lo menos en esta gestión fue la primera vez que lo hicimos y realmente fue muy exitoso. Y creo que debería ser el camino para los próximos proyectos, por lo menos más importantes de la ciudad. Genera transparencia, da oportunidades a un montón de profesionales. Alguien decía que se federalizó el concurso, porque tenemos proyectos de todas las provincias. Orgulloso también de que el tercer ganador hayan sido estudiantes de la carrera de la arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca. Para nosotros también es muy importante. El Parque Ambiental Sur también surge del plan estratégico de la ciudad. Recién teníamos esa charla informal, hablábamos de la planificación de la ciudad. Y quizás para aquellos que nos están visitando y no tienen conocimiento, pero aquí en la ciudad hemos aprobado un plan estratégico donde nos pusimos de acuerdo todos. Tanta pelea, tanta grieta que hoy hay en nuestro país, bueno, aquí hubo un ejemplo de madurez donde oficialismo, oposición, la unión de arquitectos, la unión industrial, todos los sectores que hacen a la vida civil de nuestra ciudad nos pusimos de acuerdo de cómo debería ser la ciudad para los próximos 10 años, independientemente del partido político que esté gobernando o esté a cargo del Ejecutivo Municipal. Fue aprobado por ordenanza y dentro de ese plan estratégico de la ciudad, donde nos pusimos de acuerdo todos, está el Parque Ambiental Sur. Por eso era una obra tan importante, porque es el segundo pulmón verde grande que va a tener la ciudad. Así que estamos muy contentos, sobre todo ya de presentarlo a nuestra sociedad, lo que va a ser en definitiva el proyecto definitivo. que a fuerza de ser sincero, no lo vi, sé que la idea es sacar ideas de los distintos proyectos porque parece que se nos fueron muy buenos y hay ideas muy innovadoras, así que felicitar a los ganadores y agradecer fundamentalmente a todos los que han trabajado para que este proyecto y para que este Parque Ambiental Sur sea una realidad en nuestra ciudad. Teníamos en la Municipalidad la idea de avanzar con otro pulmón verde para la ciudad de Catamarca, muy complicado, muy complejo, porque es un territorio muy extenso, el que parte del concurso, y nos pareció como una muy buena idea poder empezar con la idea, con el anteproyecto de esta manera. Ha sido un resultado muy exitoso, han sido 70 inscripciones, de las cuales 21 se han presentado en propuestas. Estas 21 de varias provincias, lo cual también es gratificante ver cómo otras provincias también se interesan por este proyecto que es nuestro. Y algo muy interesante que quiero destacar es que tanto los equipos locales como los equipos de otras provincias han sabido interpretar con las bases y condiciones el espíritu y la idea, el ideal de Parque que nosotros queremos para nuestra ciudad. Nosotros planteamos una idea, unos objetivos y creo que han sido bien interpretados. Por eso ha sido muy difícil la selección de los proyectos de ganadores. Ha sido una jornada extensa, como decía Nicolás, han sido trabajos de muy alta calidad, muy buenos trabajos, pero había que elegir y seleccionar los ganadores. Creo que todos los trabajos que están acá presentes, los equipos, han podido cumplir con esas bases, con el proyecto, con la mirada integral de lo que es todo el parque y con esa propuesta y la visión del anteproyecto al sector que habíamos determinado para tal.